La Organización Mundial de la Salud exhortó a los países a proteger la salud y seguridad del personal sanitario y los servicios de emergencia. En el marco del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que se conmemora este 28 de abril, también llamó a respetar sus derechos a condiciones de trabajo decentes y a proporcionarles servicios de salud ocupacional. Ante el brote del COVID-19, los trabajadores de la salud se encuentran en la primera línea para tratar a los enfermos y, por tanto, están expuestos a riesgo que ponen en peligro su salud como exposición a patógenos, largas horas de trabajo, angustia psicológica, estigma y violencia física. Hasta el 21 de abril, más de 35 mil trabajadores estaban infectados con COVID-19. Además, entre 8 y 38 por ciento sufren violencia física en algún momento de sus carreras y muchos más están amenazados o expuestos a la agresión social. Al respecto, pidió a los gobiernos y empleadores establecer medidas de tolerancia cero a la violencia contra el personal de salud en el lugar de trabajo y en el camino hacia y desde sus centros laborales.